Sí, gobernador. Muy buenos días. Buenos días, secretario y representantes de los medios de comunicación. Dar cuenta que en el seguimiento que llevamos sobre las personas privadas de su libertad, este fin de semana tenemos siete positivos más que se suman, uno de nuevo ingreso y seis originarios del centro penitenciario de Huevochino. Todos ellos ya se encuentran en las instalaciones del CIEPA, con lo cual se está dando un seguimiento y vigilancia médica a 70 personas que se encuentran actualmente en estas instalaciones.